Bueno, vamos a dar ya el poche, pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 CC. Track. uncomfortable. los. la women. la, la. la, la. la, la, la ¿Qué opinas? minute en las dudas en detrás que es un gran ruso de que se puede tener la tasca de tarcar diMar de que sea de la bien de tu tarifas de bien no un grono de un grono de un grono de un grono de una una relativity de pechayas la lago de gherlas de no de una una de gher entonces este es un gran ruso de gher el país lo que está el país del país del mundo de gher el país el país Puebla en el Puebla en el Puebla y el Puebla en el Puebla en el Puebla en el Puebla y el Puebla en el Puebla. El Puebla en el Puebla en el Puebla y el Espíritu del Puebla en el Puebla. Este es el primer objetivo para hacer esto. ¡Hemos cumplido con un buen evento! ¿qué opinión de la oposición? ¿qué opinión de la oposición? ¿con cuánto de la oposición sobre la oposición? ¿qué opinión en este aspecto? No, no lo que me entiendo. Como en el debate de la oposición, decía que en la ciudadanía hay diferentes raya. Luego, en la oposición, hay un debate en libre y en fair. que tenemos que conseguir lo mejor de la base. Así que todo el mejor de la base está en contacto. Todos todos los compromises, que nos lo mejor que nosotros tenemos. Lo importante es que nosotros le tenemos. Así que eso es lo que nos haremos en la base. Lo que nosotros nos podemos ver, lo que nosotros nos podemos ver, lo que nosotros nos podemos ver, alas de la base, nos podemos ver, en la base, porque una persona con una voz no es lo que nosotros nos ha. Nosotros nos hemos comido. con el país Yo soy muy respeto con Dr. Femida Saibar. El Partido de la Pacta de la Pacta. No me ha dado cuenta que Dr. Femida tenía ningún papel en el terrorismo. Pero si se ha hecho un compromiso, entonces no es un compromiso. que el Ministerio de Inter-Provincial Coordination de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. El Ministerio de la Comunicación 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 de la Comun ... ¿Qué ocurre? así que mireso a cargo de pido de pago que el grado de demandas deangan este momento que el propósito del gobierno puedan aclarar ya más que ellos que el grupo de gda y mqm y independientes que noOM no se no den si los que deciclaran que el grupo de gda y mqm que el gobierno de la gente subir un columna, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.